Bueno, gracias. Las asambleas internacionales están presentando la denuncia del Ministerio Público para que se haga una investigación respecto a ciertos actos que hubieron el domingo 30 de julio y el domingo 20 de este mes, donde el señor Salvaquiera se reunió en su oficina con los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional de Justicia. Entonces, en mérito de esto, con las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado, los asambleístas nacionales están presentando las efectivas denuncias para que el fiscal del distrito haga las investigaciones, pida las grabaciones de esos días en que se llevó a cabo en las reuniones y se haga una investigación para llegar al fondo y se averigüe cuál es la verdadera práctica de los heuchos ocurridos estos dos domingos. Hay certeza que hay grabaciones. Bueno, para eso tiene que estar el Ministerio Público que es el director de la investigación para ver si existen cámaras. Sabemos que hay una cámara en la esquina de esa calle donde está la fundación. Entonces, si es que no estuviera en la fundación, sí existe una cámara en la esquina de la venta delito. Se está haciendo una denuncia para que se investiguen dos delitos. Uno de ellos es el curso de influencia y el otro es el beneficio de la investigación de la cárcel. ¿Quiénes serían estos postulantes? ¿Están identificados? Sí, están identificados en la denuncia. La misma se va a conocer a través del Ministerio Público. Son testigos que van a participar, se los van a llamar como testigos y el Ministerio Público tiene la obligación. Un llamado a quien él va a ser el encargado de explicar quiénes son las personas. ¿Cuántos se van a llamar? ¿Cuántos se van a llamar? ¿Cuántos se van a llamar? Claro, los postulantes son abogados. Puede ser importante. ¿Cuántos se van a llamar? ¿Cuántos se van a llamar? Estamos hablando de un subdebido de influencia, beneficio de la supercarga. Acá, los diputados y senadores presentes, vamos a comentar esta denuncia. La doctora de Cali Zavrana, Jenny Chávez, Hugo Pérez, Tatiana Ángel, Felipe Dorado, Cali Polo Plinchi. Estamos presentando esta denuncia para que el Ministerio Público inmediatamente actúe y pida las grabaciones tanto de la Cámara de la Calle como también de la Cámara de la Institución Alas. Queremos nosotros que se explique esta reunión irregular. Nosotros queremos que se explique cuál ha sido el motivo de esta reunión, siendo que que son postulantes a los tribunales. Y peor aún, con el señor Salvatierra, que ha sido detenido y consta en obrado, de que tiene un proceso pendiente con la justicia. Justamente, estas personas podrían hacer lo que puedan hacer, lo conjuguen a este señor en el futuro tiempo. Y nosotros nos preocupa porque este señor es un pariente también allegado de la senadora Salvatierra, que ahora está encabezando la preselección de los candidatos. Muchísimas que tú viste y tú, ¿cuál es el proceso que ha llegado? ¿Y qué es el proceso que ha llegado? Nosotros estamos iniciando este proceso. Le decimos a ella más bien que nos diga si le tuvo o no tuvo, si conoce o no conoce. Lo que ha hecho es que su familiar ha llegado. Esto es algo serio para nosotros. Nosotros lo estamos haciendo de forma responsable. Estamos presentando a los fiscales del distrito para que se inicien las investigaciones. ¿Quién dice cuál es el proceso judicial y por eso que estamos en la investigación? Todo completamente falso. Nosotros no queremos fumar nada. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, fiscalizar. Y hemos recibido esta denuncia. Y esperemos de ser cierta, esperemos que le sienten a todos los testigos. Ya el abogado lo ha manifestado. Esperemos que el Ministerio Público acude de inmediato a incitar a las personas que se han mencionado ahí, las autoridades que han estado en esa reunión. Y es necesario que se los investiguen. ¿Cuántos se han hecho? Bueno, tenemos ahí cerca de seis personas. Pero sabemos que son más personas que se han reunido. Y esperemos de que las grabaciones puedan acojar a todas las personas y los candidatos y los postulantes que han estado en esa reunión. ¿Quiénes son ustedes? Se ha hablado de una vocal de Rubio Rosel, uno de los fiscales de Rubio Solé, de Carrera, y que también hay otros grupos para que nosotros nos estamos presentando hoy en día aquí en el Ministerio Público para que se investigue.